¿Le gusta fumar y beber? Hoy sí, mami Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces eso pensando en eso Desde que se escuchó A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces eso pensando en eso Desde que se escuchó A ti te engaño Ay, mi amor es solo porque va aquí Y no hay otra mujer que pueda ser infeliz Pero con tus pensamientos harás que a tu vida yo me aloje de ti Sé que tú no quieres eso Y entonces deja de pensar mal en mí Olvida tus pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solo amarte para ti Pero me haces eso pensando en eso Desde que se escuchó A ti te engaño Ay, ay, ay Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces eso pensando en eso Desde que se escuchó A ti te engaño A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces eso pensando en eso Desde que se escuchó A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero no haces eso pensando eso De mi que soy un show A ti te engano Sabes que mi amor es solamente para ti Pero no haces eso pensando eso De mi que soy un show A ti te engano Mi amor es solo que va a existir Eh chavo no te he enterado Se levanta la cuarentena No te pone contento Dale sonreí No te pone contento No se levanto ninguna cuarentena papá Era una bromita Usted me debió una broma a mi ¿Se acuerda? No se levanta la cuarentena papá No se levanta la cuarentena papá No se levanta la cuarentena papá No es que resta con la cuarentena papá Especial y SAMILA Todas las las manos No es que no se levanto la cuarentena papá No se levanta la cuarentena papá Gracias por ver el video.